Cómo están mi gente, estoy aquí, camionando el trabajo, día domingo, mismo horario culiado que el domingo pasado me robaron auto pero ahora voy calgando pie, porque no pienso cometer los mismos errores he visto que han dejado comentarios en el último vídeo que subí, muy agradecido y voy a responder a algunas cosas que preguntaron ahí, para que se sepa ¿sigo teniendo el gimnasio? no, no lo tengo ya lo tuve que cerrar por la pandemia y porque ya todo el tema de pandemia, el estrés por estar tratando de mantener este gimnasio abierto en medio de la pandemia, así que lo tuve que cerrar con el dolor de mi alma pero después ya se me pasó el dolor ahora lo recuerdo como un momento muy bacán de mi vida que pude tener un gimnasio que era uno de mis grandes sueños obviamente, eventualmente me gustaría abrir otro gimnasio, más grande o mejor y aprender a manejar mejor las finanzas porque cuando tuve ese gimnasio no sabía nada de cómo manejar un negocio como que iba aprendiendo en el camino y ahora que lo cerré y estoy trabajando en otro gimnasio me doy cuenta de todas las cosas que podría haber hecho diferente así que cuando haga la mina por gimnasio, va a ser mucho mejor ahora estoy trabajando en un gimnasio, pero no de crossfit sino que, como tradicional, máquinas, barras, discos y me gusta caleta, me gusta mucho trabajar ahí estar en contacto con la gente todo el rato ayudar a mucha gente que no sabe nada de entrenamiento y que lleguen ahí y yo ser capaz de ayudarlos y quedarlos en su camino no sé cómo voy en la hora, aunque no me puse reloj pero voy a ver si alcanzo a comprarme un cafecillo y una aduana que sé que no es un buen desayuno, pero debería haberme despertado más temprano y me levanté a las diez y tengo que salir a las diez y media de la casa y entre cambiarme, bañarme y todas las cosas se me hizo tarde así que voy a tener que pasar a comprarme un cafecillo quizá van a andar todo el rato, quizá van a usar un chito, pero vamos a ver aquí tendría mi café, si voy a ser cansado a pasar a comprar uy, ¿por qué me hacían agarrar ahí? ¿por qué? me alcancé a pasar a comprar este café, no importa antes de que se vaya mi compañera del turno, voy a pasar a comprar para darle energías para el turno de hoy vamos a ver saludo a mi gente de sus tonitas ya ha terminado vamos a comprar una barrita de prote porque tenía hambre porque dos tonas no alimentan nada ahora esto aquí era la casita está feo el día, miren se ve caleta ahí está está todo nublado vamos a la casita y quizás quizás probablemente salgamos con la Vale y el Mati porque el Mati viese por skate porque le dio con la onda al skate ahora quiere ser skater grafiter y tocar la guitarra entonces lo vamos a sacar al parque para que bube su skate y tenga un poquito de actividad física he estado buscando cámaras para comprarme una y no grabar solo con el teléfono igual siento que el audio de las cámaras es mejor y la calidad de la imagen es mejor y estaba buscando cámaras pero bueno cámaras las modelos que me salen están más caros que la chucha de 500 mil pesos chilenos para arriba y yo mi presupuesto será gastar 100 lucas máximo en una cámara y busco modelos que yo usaba antes no se pues la Canon ELF 170 por ejemplo y no hay ninguna que venda usada así que seguimos en la búsqueda almuerzo del día domingo almuerzo mira no se dice super italiano el tremendo platote que hizo Milo rojo va a estar ahí está el mati pre-adolescente rn 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 t gente No te comien la cascara? Me la como. Si se la come, se le dice especial. Si. Pero esta me la cortame. Ahi. Estamos haciendo nuestra responsabilidad de padres, de cumplir nuestras promesas. Si. Si. A costa de toda noche la atención. Si. Si retía domingo en la tarde. No quiere descansar. Después del trabajo. Después de una mañana atareada para mi mocha. Pero aquí vimos. Porque la de Andy. A la de Andy. Quería andar en el skate. Que pasa? Me cae tantas veces hoy día. Eh? En la cama hay caquillas. Y me preocupa si me cae el garganta. Esta bien. Sienta bien. Ahí va Mati el skater. Mati el skater casi muere. Lo mejor que se va a hacer es eso. ¿Casi a morir? Ya nos vamos. Aquí vemos a un pequeño humano practicar su tercer interés dentro de este mes. Se frustra porque piensa que donde salen las cosas. Por eso solo tiene dos días para comer. Exacto. ¿Por qué estás cansado? A mi. Porque yo andaba llorando a la casa cuando llevaba tres días de pesca de manejo. Y se me pagaba el auto. Pero yo estaba ya, amigo. Y mira quien maneja ahora. Mira quien maneja ahora. Yo. Aquí vemos a un colon salvaje tratando de ser joven. ¿Cómo están tus rodillas? Oxidadas. Se sacó la concha a tu madre. No. Y me dijo me ayudai. Y yo le dije no. Y me dijo bastardo. Y ahí está castigado. A ver si salen lágrimas. ¿Te duele el codo? Súbatelo. ¿Te acuerdas de que hablamos de tener codera? No. 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 Azotaste el codo del suelo. Y tiraslo. Qué buen momento. Y madre ayer dijo. No. Si las caídas con el skate son de las rodillas. No. No. De hecho un casco no estaría nada mal. Ay. En la casa hay que ver si le queda agua. Pero hay que ver si es que le dura más de una semana. Le interesa. Porque me va a comprar un casco. Si. Que también pienso eso. Ahí. Arrastra. Te hace aquí. Rueda. No. No كence todo. Te veo enfriado por el bebé. Tú tengo cuyo. Te veo- No. A fairlyregistrado. Te veo- ¿Cuál también? No es cierto. The hijo deadas de todos. Mira. Ya de donde estos ciudadanos son ko�을. Hay que verlos. les había presentado la mierda aquí está aquí está la poli y estoy trabajando en el computador si esto es mierda pero ya me voy a acostar porque se hizo tarde y eso si es